Te saluda Juan Oscar Morales, representante del precinto 3 de San Juan. Esta vez nos encontramos visitando la comunidad de Retiro en Río Piedras con la banda del Cuerpo de Bomberos, llevando alegría a esta comunidad de envejecientes. Además, estamos trayendo una orientación de cómo prevenir los incendios y llevando el mensaje a nuestros envejecientes del precinto 3 de San Juan.